Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que siguen y están con el debate. Hoy me encuentro en sus instalaciones súper contenta. Mi nombre es Lucia Husty. Soy candidata a Reina del Carnaval Guamuchil 2017. Tengo 21 años de edad y quiero invitarlos a que se unan a este gran proyecto que es Carnaval. Y por supuesto, invitarlos a que estén conmigo y con mi planilla que es la planilla verde. Quiero pedirles de manera muy especial a todos los ciudadanos, a todos los comercios, a todas las empresas de esta hermosa ciudad que es Guamuchil, que se unan, que se unan a nuestro proyecto. Sabemos que esto es cuestión de dinero, que la candidata que recaude más dinero es la candidata que resultará ganadora. Los esperamos este sábado 21 de enero, a partir de las 7 de la tarde, en el lugar de costumbre, estaremos iniciando nuestra presentación y manifestación de ambas candidatas. De ahí en adelante me tocarán los días viernes, así que los espero. Pónganse la verde y ahí nos vemos. Gracias. ¡Gracias!